¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Producción de Los Plebes TV, Los Prometidos de Euda. El día de hoy ya estamos aquí, nada más y nada más, en la casa de los Transformers, Rancho Ariel Barriga. Y bueno, pues, la verdad es que una cosa impresionante, tenemos por aquí a nuestro amigo Gallo. Gallo, un momento, por favor, por acá. Con gusto, con gusto ahí a toda la gente que nos está viendo. ¿Cómo estás, Gallo? Pues, ¿dónde andamos? Estamos, nada más y nada menos. Saludos a toda la gente que le sigue la huella producción de Los Plebes, le mandamos un saludo al jefe Juan Luis, a través de la página, Gaby Hidalgo, Kiki también, mis amigos. Hoy estamos, amigo Jorge, en Michoacán, en el barrio, más que nada, bueno, el pueblo del Carmen, donde está la nueva casa de los Toros Transformers, más de 200 corraletas que tiene aquí el señor Ariel, que él ya mismo se las ha presentado en diferentes páginas, y le mandamos un saludo hasta la Unión Americana y le agradecemos por abrirnos las puertas del rancho. Eres bienvenido, amigo Jorge, como quiera, pues yo gracias al señor y de verdad, muchísimas gracias. Somos de casa y tú eres el que hoy nos visitas, bienvenido. Muchísimas gracias, la verdad es que agradecemos la invitación, bueno, aparte de nuestro amigo Gallo, al señor Ariel, que nos abre el día de hoy las puertas de de esto que es tan impresionante. Hace ratito Gallo anduvimos haciendo un recorrido ahí con los caballos y ahorita nos encontramos en la cara, en la casa nada más y nada menos que de los Toros Transformers. No, hombre, es un un agasajo visitar estas instalaciones, tú estás viendo muchos toros, ya caminaste, ya viste todos los toros, ahorita las vas y presentando a tu público lo que hay aquí en Rancho Barriga. El día de mañana juegan aquí en Sumera Casa Lagunillas Michoacán, festejando un aniversario más del nombramiento, el alzamiento del municipio de Lagunillas, le mando un saludo a todos los de Lagunillas Michoacán, muchas gracias por la invitación. El día de mañana juegan los Toros Transformers, va a estar muy bueno, llega banda la fregona, muy buenos jinetes, mi compa Chacaloso, que estarán los quites. El día de hoy también tenemos actividad, Jorge, nos han invitado buenos ganaderos, buenos toros también, los amigos de Peña de Águilas, le mandamos un saludo, qué buenos toros trae el amigo, nos presenta una torada sensacional y los amigos de Rancho San Nicolás, del amigo Jaime Juárez de Fontesuelas, de verdad que va a estar muy bueno, en los zones, usted sabe bien, no necesitan presentación de las mejores bandas, la teñita de Morelia. Así es que, pues ahí estamos, mis amigos, a través de de. Los plebes, estamos en vivo y en directo para toda la gente que nos sigue la huella y estamos bien al millonazo, vete, creo que vamos a conocer un poquito de lo que son las instalaciones de Rancho Barriga, allá en las cámaras de Avigo Chacaloso, vete. Así es, amigos, bueno, el día de hoy aquí en la munición de Michoacán, ahorita estamos aquí en el Carmen, en la casa de los otros transformes, ya Cayo nos dijo que vamos a tener el día de hoy, Cayo, vamos a tener dos, dos eventos el día de hoy y mañana, el día de hoy, ¿qué vamos a tener? Hoy tenemos un súper jaripeyazo, muchachos de Rancho Peña de Águilas, llega Rancho San Nicolás, de verdad, sensacional, mi amigo Jaime Juárez, que le mando un saludo muy cordial por la invitación Alteñita de Morelia, mira qué abandonón, amigo Jorge, producción de los pruebes estará transmitiéndoles a través de la página de Gallo de Hidalgo, muchísimas gracias por la invitación. No, al contrario, muchísimas gracias, Cayo, y el día de mañana, ¿qué vamos a tener? El día de mañana juegan nada más y nada menos los toros transformes de Rancho Barriga, donde llega una torada sensacional, vamos a ver qué nos lleva el amigo Mona, le mandamos un saludo a los grandes caporales, a todo el equipo de trabajo que están poniendo ya todo el empeño para que salga chingón el día de mañana, están preparando allá el ruedo, y bueno, pues vamos a ver por qué llega Banda La Fregona, llegan los toros transformes, el compa Chacaloso, y muy buenos jinetes. O sea, nos esperan toda la parte de este día, el día de mañana, la verdad es que tenemos un día de fiesta. No, hombre, aquí en Michoacán casi es más bien diario, hay fiesta, ahorita por la pandemia se debe tener un poco, pero aquí en Michoacán, muchachos, diario es fiesta, entonces sean bienvenidos a través de la diferente página Gaby Hidalgo, compartanle mis amigos a la gente de NL, a Producciones Los Plebes, también mis amigos, mi amigo Juan Luis, gracias por seguirnos, por mandarnos este buen amigo, mi amigo Jorge, que está empezando a calentar motores. Así es, y bueno, vamos a hacer un pequeño recorrido, agradecemos a nuestro amigo Chacaloso, también que nos está ayudando al día de hoy ahí en las cámaras, ya más tarde lo vamos a tener ahí, perfectamente en vivo, y bueno, ya estamos viendo aquí parte, parte, parte de los toros que nos trae Pancho barriga. Mira nomás, ve, 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 que toros, que torazos, que chulada de toros, amigo Jorge, bienvenidos a toda la gente que nos sigue la huella, la gente que comparte, gracias a toda la gente que bueno, pues siempre se presta y nos regala sus likes, nos da ahí por ejemplo, buenos comentarios a mi compa Vaquero Ramos, a Dios Oropesa, mi amigo Ismael Cervantes, saludos a Ismael Cervantes. Javo Cadena también, se me dice que está con esto. A mi hermano, el pony enamorado, Javi Cadena, está ahí viendo la transmisión, ahí vamos subiendo, ahí vamos subiendo, saludotes, Adelaida Maya Durán, saludotes, compartan la transmisión, mira nomás, qué buenos toros, estos toros llegaron de la primera gira de Rancho Barriga, estos toros llegaron aquí, este amigo Jorge, muy bueno, ahí la real, es uno de los toros muy buenos, muy cumplidores, que viene este toro, mira, anduvo con todos los Estados Unidos, el Texarranger, mira, el famoso Texarranger, y este es el Texarranger, mira nomás, uno de los toros imponentes, lo viste jugar en el Carmen, de Río Corayal, gran niño maravilla, uno de los mejores quinetes que tiene México hoy por hoy, aquí está Texarranger, este toro se llama Pravela, este juega los dos estilos, fretar de lazo, fretar de grafo, amigo Jorge, son toros de mucha noblesa aquí, lo que son las corraletas, ahí está, mira, para toda la gente que quiera venir también, son bienvenidos aquí en el Rancho, son bienvenidos toda la gente, de verdad aparte soy el barriga. Oye, Gallo, y la gente nos pregunta, ¿cuándo verá por acá el modelo? El modelo llega para el mes de noviembre, ya está confirmado en la Monumental de Morelia, viene la revancha, muchachos, allá con los amigos de, con ese gran quinetazo del estado de Oaxaca, el gran, gran, este, pequeño guerrero de Oaxaca, le mandamos un saludo, al señor Ariel Barriga, le estaban le mandamos un saludo muy cordial, qué chulada, gracias por abrirle las puertas, bienvenido, amigo Jorge. Muchísimas, no, 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 muchísimas gracias por la invitación, la verdad es que agradecemos mucho siempre el viajar con ustedes, es una, una gran experiencia para producción de los plebes, y bueno, la verdad es que impresionante, ya vimos una parte de los caballos, unos caballos increíbles, ahora bueno, los grandes, grandes tonos que vienen para este gran espectáculo, Pokémon, Pokémon, aquí tenemos, no sé si por acá tengan el famoso Ludovico, ahorita lo seguramente lo vamos a encontrar a Ludovico, le mandamos un saludo a Marta, Marta Torales, desde Adelaida, Mayán, le mandamos un saludo al Javi, Javo Cadena, hay mucha gente que nos está viendo, Víctor, allá, vénganse, mira aquí estamos de este lado, más toros, y más toros, y más toros, te vas a cansar de caminar por estas toralezas, mira, mira nomás, mezcal Michoacán, ese toro muy bueno, también anduvo en la primera gira de la chubadilla, el mezcal Michoacán, el torazo, que está relajado, y yo me relajo, este es un torazo, también juega los dos estilos, pero tal de grapa, pero tal de lazo, mira, son muchos toros, muchos toros, muchos toros, muchos toros, sí. Oye, Nayo, vemos que esta casa es nueva, vemos que está, sigue construyendo gran parte de toda la estructura, pero los toros están en unas condiciones increíbles. Como debe de ser, la verdad que el señor Adel siempre se preocupa por sus toros, mucha gente, los amigos de protección de animales, luego hacen comedores que no, de hecho, pues ellos son, es la familia, el señor Adel lo ha dicho, es la gente que también, los toros que le dan de comer a él, y por eso los tiene de esa manera, ve el techado, ve las instalaciones, cada toro es su corral, y eso es algo muy importante que deben de... Sí, la verdad, sí, yo creo que la gente se da cuenta, la verdad, espacios muy amplios, muy limpios, estuvimos viendo hace rato a toda la gente que se hace cargo de rancho, ya sea tanto de los caballos como de los toros, y la verdad es que los tienen en unas excelentes condiciones listas para las jugadas. No, hombre, mira, ve nomás, que chula de toros, arroz o mambo le dijo el gallo, eh, mira, hay uno de los toros que seguramente vas a ver en la comunidad de Morelia, de los toros ya nacidos, blanco. ¿Este cómo se llama, gallo? Texas Ranger Junior. ¿Es el Junior, hermano? ¿Es el Junior? Sí, ese es el Junior de los Texas, el Texas Ranger Junior, ya nacido, criado, rancho barriga, sí, este es el Junior, ¿verdad? Es hijo del de allá, del toro. Oye, gallo, y parte de lo que también estamos viendo por acá, de este lado, si nos haces favor. ¿Está mucho caloso? Ya, ya tiene muchas crías. Tiene crías. Vamos a ver para cámila, para que nos ve. Rancho barriga ya sí está, está empezando a tener mucha crianza, mucha crianza de toros. La verdad es que es una cosa muy buena. ¿Ya tendrás momento de descansar? No, 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 nada. Ven a todos los toros, aquí está ya. El pie de cría. Aquí ya vemos ya. Amigo Jorge, miren nomás qué chulada. Aquí ya está lo que es el pie de cría, ya de los toros, mismos hechos ya en casa. Muchos que llegaron a Estados Unidos, combinados con vaca mexicana. Vaca mexicana, de los mejores creaderos, algunos de ellos, siempre lo hemos dicho, señor Ariel Barriga, comenzó con los amigos de selección michoacana, comprándole toros, comprándole vacas. Y verán los resultados, la verdad, tú lo has visto, hemos hecho muy buenas crías. Y yo creo que ya empezó con la cría de cría. Y ya nadie lo va a parar, porque solo Dios, porque va subiendo como la espuma, porque él lo ha dicho, ya que mejor que sacar sus propias pescillas. Y el día de hoy vamos a tener también toros de ganadería, este gallo. Hoy van a jugar los amigos de Rancho San Nicolás, que le mandamos un saludo a mi amigo Jaime, hasta la Unión Americana, son de Fontesuelas, municipio de Lagunillas, Michoacán. Estarán los amigos de Rancho Peña de Águilas, le mandamos un saludote también a ese gran amigo, muy buenos toros. Y que este es tu papá, es la primera música, al teñita de Morelia, mi compa. Hoy vas a ver de qué lado ruge el león. Y la verdad es que lo que nos da mucho gusto ver es las buenas condiciones en que tienen a los animales como debe de ser. La verdad es que tenemos unas instalaciones muy buenas, y vemos que los toros aquí tienen muy buen espacio para estar a gusto, tienen sus alimentos, tienen su agua limpia, la verdad es que muy, muy buenas instalaciones. El Big Boss. ¿Este cómo se llama? Big Boss. Big Boss. Este es uno de los toros muy emblemáticos del rancho, usted arremó a los mejores jinetes, ¿eh? Sí. De los mejores jinetes aquí lo tienen también como cemental, y bueno, sacando de crías. A esos toros, miren. Mucho toro, mucho toro, la verdad, mucho toro nuevo. Sí, vemos que la verdad es que sigue metiendo grandes toros. Sí, sigue metiendo como están, en qué condiciones, la verdad. Mi respeto también para los caporales, ¿eh? Saludos a los caporales que tienen el rancho, ¿cómo lo ves? Sí, claro, porque hace ratito estuvimos platicando hoy con uno de los caporales que atiende a los caballeros, y los tienen unas excelentes condiciones, la verdad, siempre trabajando en este rancho. Este es de los toros ya nacidos aquí, no recuerdo su nombre, no recuerdo, sí, pero este es nacido aquí, miren. Ya son de los toros nacidos aquí, ya con su pie de cría, con el sello. El sello y la firma de la rancho, ¿no? ¿Cómo ves, profesor? Pues muy bien, bueno, pues por el momento nos despedimos, más tarde vamos a seguir, este, ¿Quieres ver a Ciudadco? ¿Quieres ver a Lodonico? Ah, vamos a ver a Lodonico a ver si anda por allá. Vaya, está aquí, porque yo no he venido, ojalá y esté por aquí, pero debe de estar. Ahí está, en el norte de Chaca. Ahí está. Viper. Vamos a ver a Lodonico. Así es, amigos, recuerden darle like, recuerden que todas las transmisiones las vamos a tener en todas, todas las plataformas de producción de Las Plebes. Oficial, que nos va a dar un saludo al señor Juan Luis, agradeciendo la verdad es que nos manda a todos nuestros patrocinadores. Dicen que si le montas al Big Boss. Que si le monta al Big Boss, pues si me manda para el hospital. No, de hecho está mancita el toro, se deja montar, si te montas. Si, si me mandan para el hospital, no, 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 no le busco tres pies al rato, mejor vamos a buscar, pero a Lodonico. Mejor tu chamba, tú de reporte. Sí, 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 yo de por acá. Sí, sí, está por allá en las instalaciones, ya viste mi compa, aquí es donde los bañan. Mira su sistema, aquí es donde les dan la regaderazo. Veo que como debe de ser, la verdad, las instalaciones. Sí, la verdad es que quiero solicitar al señor Harir Barriga, la verdad es que grandes instalaciones. Vemos que sigue el proceso de construcción en muchas partes. No ven nada más ojos fuertes de esos tonos. ¿Qué hubo, Juan? Eso no los han estrenado, estos corraletes, mira, son todos los que no se han estrenado, Jorge, bienvenido, vete. Gracias. Bueno, se acompaña, por favor, saludos a toda la gente que me está siguiendo la huella, mira, estos todos están sin estrenar, ¿cómo lo vean? No, pues ya están listos, yo creo que ya, dentro de poco ya los vamos a ver. Imagínate, en ruedas con esas corraletes. Y en las grandes plazas, la verdad es que también hay, por favor, invita a la gente para Morelia un gran evento. Ah, el gran evento viene el 14 de noviembre, el Monumental de Morelia, 20 todos confirmados, a lo mejor se pica el patrón y ya viene otros cinco más, no sabemos si esto tiene sorpresas. Muy buena banda, la verdad que le mando la prestación, la verdad, banda La Fregona, o Bill Silva, la que hubo cuando, para que escuchen el son del modelo completamente en vivo. Bueno, pues, la banda Siragüen, el Orgullo Michoacano, Bandololona, y viene también los amigos de La Teñita de Morelia, Bacha Carloso, también está confirmada La Teñita de Morelia, son cuatro bandololones. Oye, y también queremos escuchar el día de mañana a La Fregona con el son del barriga. De la barriga, uno de los sones que se acaba de estrenar, que ya están las plataformas digitales, saludos al amigo de Banda La Fregona, mi copa Marca. Ahora nos vamos a ver el día de mañana. Chula. Yo creo que este truco que vamos a ver en continuación es emblemático, o por muchas situaciones, pero a la gente le encanta ver este gran toro. Yo creo que aquí hay que hacerle una corraleta especial a Bayo Fuego. No, pues aquí está, mira. El famoso Ludovico. Al fondo, como debe de ser, como están los jefes. Aquí está con los grandes, como debe de ser. Ludovico, ¿cómo estás? Ah, está listo, también un gran toro en su momento. La verdad es que todos lo ven así, pequeño, pero es bravo, Bayo. De los toros que más satisfacciones le ha dado a Rancho Barriga, Ludovico. Ahí está, muchachos, el terror de todas las mujeres. Hay mujeres que después de que lo montan se hacen famosísimas. Incluso dicen que muchas cuando lo montan y que son solteras encuentran marido. Se enamoran. Sí, se enamoran. Porque luego, luego, es como que el don del toro Ludovico. Este, seguramente, seguramente, yo creo que va a estar en la Monumental de Morelia, este, como una exhibición. Ahí en la Monumental. Y ojalá y pues también se atreven a montarla. Hay mucha gente que quiere montarlo en la Monumental de Morelia. ¿Por qué tú dices? Sí, no, pues hay que esperar ya. La verdad es que se vienen grandes, grandes eventos. Primeramente Dios que la pandemia nos siga dejando continuar con estos grandes eventos. Y bueno, pues, Bayo, pues de momento nos despedimos. Nos despedimos aquí. Nos despedimos aquí con el gran Ludovico. Recuerden, más adelante vamos a seguir teniendo transmisiones, fotografías. Vamos a tener de todo, Bayo. Pues ahí está, amigo Jorge. Bienvenido a Producido de los Plebes. Oye, antes que cortemos, queremos agradecer a Quesos, a donde nos llevaste al bufet. Ah, riquísimo. Quesos y Ratzio. Le mandamos un saludo a mi amigo de Quesos y Ratzio. Muy recomendable, un bufet sensacional, riquísimo, delicioso. Un mezcalito sabroso, un quesito riquísimo. Muchas gracias por sus atenciones a los amigos de Quesos y Ratzio. La verdad, qué chulada. Le mandamos un abrazo a toda la raza que nos sigue. A la página Gallo de Algo Quiquiriquí. Compártanle. Y la gente que lo va a ver más al ratito, saludos cordiales. Que Dios nos bendiga. Hoy tenemos Jaripeo. Nos han invitado a trabajar. Rancho San Nicolás, Rancho Peña de Águilas. Aquí en Lagunillas, Michoacán. Gracias al presidente municipal. Banda, nada más y nada menos, la Alteñita de Morelia. Y el día de mañana, los toros transformers de Rancho Barriga. Presente aquí. Y a nomás el Ludovico. No sabemos si esté el día de mañana. Pero bueno, va a haber muy buenos toros. Mañana, banda La Fregona y Rancho Barriga. Gracias, amigo. Nos vemos.